Hub Hub Diablo Funk es como si pusieras en una licuadora a control machete, plastilina mosh, arranged against the machine y te lo tomas con un tequilita. Es una banda que mezcla de una manera bien padre hip hop, funk, ska, rock duro y tiene una energía bien, bien especial. Ustedes en cuanto escuchen nuestra música van a ver que hay mucha fusión de muchos ritmos y a veces cambia mucho de una canción a otra. Eres zona de peligro, eres alta tensión. Digamos que salió. Me gusta mucho que no esté como encasillada a un solo género, pues que seamos libres como de experimentar todo lo que nos venga en mente y probar muchas cosas hasta que todo resulta. Hub Hub Diablo Funk a mí me gustó mucho, creo que es una de las bandas que más me convenció por así decirlo. Hay una dinámica funkera muy interesante, que es muy bailable y que se me hace también una canción muy latina, muy de gozadera. Suena a México, suena a latino, suena a eso que nos gusta hoy en los festivales. El lugar, la oportunidad para demostrar todo lo que tienes. Creo que el éxito del músico está en el estar satisfecho con tu obra. Ese es el primer gran éxito. Pues da el mejor show que puedas, muérete y grita y vístete cool y avienta. Saquen su música, trabajen y piensen en lo que sigue, no volteen para atrás. La banda se llama Hop Hop Diablo Funk, yo soy Jude, la vocalista, actualmente somos ocho integrantes. Tenemos una sección de metales, hay saxofón, trombón, trompeta. Tenemos dos guitarras, un bajo y batería. Lo que más me gusta de estar en este proyecto es que, precisamente porque somos ocho, creo que sí dejamos mucha libertad en que los ocho pongamos un poco de nuestras influencias. Hola, yo soy Rita y soy la guitarrista de Hop Hop Diablo Funk. El proceso de composición de las canciones es que a veces alguien llega con una idea, llega con un riff o con una letra o con una línea melódica y ya después como que lo vamos nutriendo todos con nuestras ideas. Los vocalistas de la banda. El rap, los arreglos de las cuerdas, las guitarras eléctricas, no hace sentido, pero sí hace sentido. Creo que en vivo, al ser tantos integrantes y al tener esta fuerza en un escenario, va a ser muy entretenido verlos. En un escenario donde haya mucha gente, en un escenario grande donde se puedan desplayar. Mi nombre es Jonah y soy bajista en Hop Hop Diablo Funk. Creo que la libertad que hay para fusionar, para componer, es muy divertido. O sea, de repente que no haya un límite. Hola, yo soy Eli y yo soy el saxofonista tenor de Hop Hop Diablo Funk. Este lo acabo de comprar hace año y medio. Es un Yamaha Custom Z. Es la gama más alta que hay. La canción va como rap, metales, rap, metales, rap, metales. Y los metales es como lo equivalente para mí, pues como si fuera un coro, ¿no? Pero en lugar de ser voces humanas, pues son estas voces, ¿no? Hola, yo soy Héctor Ercha y soy trompetista en Hop Hop Diablo Funk. Lo que más me gusta de estar en Hop Hop es el trabajo en equipo y la constancia que tenemos todos como banda. Y sobre todo el poder trabajar con la sección de metales. Soy Diana Velázquez, soy trombonista en la sección de alientos de Hop Hop. Bueno, a ellos los conocí hace como 10 años y siempre fue una banda que me transmitió como mucha energía. Hoy seremos uno mismo. Ah, pues yo soy el Peri, el Peri Jiménez. Me llamo Heriberto, pero en la banda sí me dicen el Peri. Eh, ¿qué onda? Pues yo soy César Alberto. Soy el baterista de Hop Hop. Como dice el título de la canción, siento alta tensión. Es que se siente como la energía que se transmite entre electrobrutante, diría yo. Intinto de supervivencia. Esto es una emergencia. He estado de choque. Vamos a ver… Yo soy Damien Schwitz y yo soy el productor de Hop Hop Diablo Funk. Me encargo de hacer que las composiciones o las rolas que ellos tienen en su cabeza, hacerle suenan increíble. Es una banda que conoce y está consciente de lo que está haciendo. O sea, me recuerda tal vez a un grupo que le pudiera oír a Resorte con los metales y un pulso que le pudiera oír a Secta Core, pero a la hora de la hora es una chava cantando muy melódico, pero luego rapea. Rapea, pero canta la morra, no nada más está como rimando, nada más cortando las palabras, sino que tiene una métrica muy marcada también con la intención de la voz, está muy melódica. Y creo que cargan muy bien un sonido que se ha hecho por separado muchas veces, pero que está bien interesante cómo lo fusionan ellos. Me parece una oportunidad muy padre para artistas emergentes y también artistas independientes para poder mostrar su música y sus proyectos a más gente. Pues esto es Hop Hop Diablofong, una familia numerosa que hace una mezcla irreverente de géneros. ¡Pues suena grande! ¡No, esto tiene una fuerza increíble! ¡Bien! ¡Ah, eso está bueno! ¡No nos queda más remedio que pasar a la acción! ¡No hay otra solución! ¡Tus ojos son el conductor de la atracción magnética, eufórica, erótica, tétrica, bélica, química, mística! Creo que es una de las bandas más completas. ¡Eres zona de peligro! ¡Eres alta tensión! ¡Eres alta tensión! ¡Está buenísima! ¡Coro glupea, Fosso! Rock duro, Skaf, Funk, Hip Hop, son muchos géneros mezclados, pero muy bien. Ella es rockstar, ¿eh? Ella es una rockstar. ¡No hay manera de evadir tu carga eléctrica! ¡No hay! ¡No hay! ¡Es una misión profética! ¡Última pertencia! ¡Adelta! ¡Instituto de supervivencia! ¡Esto es una emergencia! ¡Estado de shock! ¡Eres el factor de mi destrucción! ¡Eres zona de peligro! ¡Eres alta tensión! ¡Eres alta tensión! ¡Esto en vivo va a ser una brutalidad de brincos y slam! ¡Si llegan al festival, la van a aprender! Muy natural. Ya que hicieron muchas raperas que conozco tener tanto flow. Y me gusta mucho la actitud, insisto. Se fulmina como una explosión. Como una explosión. ¡Esto suena que tienen bien claro lo que están haciendo! ¡Que se vuelva la electricidad! ¡Es el ritmo que te lleva como alta tensión! ¡Se fulmina como una explosión! ¡Eres alta tensión! Eres alta tensión Eres alta tensión Muy bien hecho Siento que un video así para esa banda Es perfecto porque se siente la energía De cómo están tocando en vivo Y te dan ganas de ir a su concierto Y te dan ganas de escucharlos más Me gustó mucho la energía de Hop Hop Porque esa energía me la imagino en vivo perfecto Lo que te decía que he escuchado en diferentes momentos Me los imagino perfectos O sea, me hiciste oler el sudor del Islam Y del brinco con el video Y también es así A eso suena la banda Yo sentí su música bien trabajada Que saben el rumbo O sea, dónde va Y eso me gusta Que las bandas estén claras Con sus conceptos Y que sean fieles A donde Con sus propuestas O sea, aunque mezclen Lo que mezclen Estamos en una época Donde es muy notorio Que se disparó el solista Contra las bandas Hay data Como que si tú agarras La lista de popularidad Los primeros 20 lugares De finales de los 70's Había 3 solistas Y lo demás eran bandas Ahorita hay 19 solistas Y una banda Me preocuparía Si estamos viviendo En un momento En donde se nos dificulta Trabajar en equipo Ella tiene gran actitud Tiene un punch importante Y el delivery En su manera de cantar Creo que es de las morras Más desarrolladas Que he visto En cuanto a Pluma O que le haya tocado Por ahí Oírme Se me hace increíble Me hace muy interesante Ver como ella Respeta la necesidad De la canción Y en base a eso Complementa con el rap No es que ella Se arranque rapeando Y sea como Síganme, ¿no? Sino que vas Siguiendo La lógica De la canción Un abrazo también Comadre Muchas gracias Acá nos vemos Para nos el abrazo Bueno, ellos fueron Hop Hop Diablo Funk De Guadalajara, Jalisco Gran banda También gran fusión De géneros Muy contentos De tenerlos aquí En Nuevo Talento Novia Mi compadre Flip Tamés Está en la guitarra Mi compadre Yayo Está en el teclado Y en el acordeón Mi compadre Neto También en las voces Servió el amigo Pato Machete Esto es Nuevo Talento Novo León